Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí Eso pensé, como mi amad de niño Y yo me acostumbré a ti, como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando, bella mujer Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo, no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Y ya los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Te dije Voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Me aceptaré como cualquier mendigo Su condición Oye Viviana Te lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como débil niño Tonto en maduro Tonto en maduro Loco en seguro Oye Viviana Feliz cumpleaños para ti Que Dios te bendiga Que parte de tu amado Y para la hermosa milagro gallego La princesa de mi compadre Volvió al pueblo cabipajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprender Al verme se echa a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No lo entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco lo llene de besos Volví a vivir Le dije Dios quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar mis dolores Por tu sonrisa Siempre te recordaba Estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiaras por otro Que ya los pajaritos Rodríguez no se amó Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Le he pedido que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier mendigo Sus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Le he pedido que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier mendigo Sus condiciones Sus condiciones Sus condiciones Amén.